Hola, mi nombre es Maribel Rebollo. Tengo el rango de rubí acá en esta prestigiosa empresa, pero quiero contarlos algo de mi historia. Soy administradora de empresas, pero la verdad no me llamaba mucho la atención los sueldos que se daban. Yo me maté tanto estudiando porque yo trabajaba para poder estudiar y pagar mis estudios. Tuve la oportunidad de poder salir de la universidad como una de las mejores, pero ni todo eso me sirvió bastante para poder lograr y conseguir un empleo en lo que yo había estudiado. Pero sí logré conseguir en la área de la banca como oficial de crédito. La verdad me pagaban muy bien, pero no me gustaban muchas cosas de esta área. Así que decidí renunciar, porque yo siempre creí poder tener un negocio propio, donde yo pueda disponer de mi tiempo, donde yo pueda tener esa calidad de vida que yo quería. A través de un anuncio de periódico que yo vi, hice una llamada. Me invitaron a una presentación en las oficinas de esta maravillosa empresa. La verdad yo fui con la mentalidad de que me iban a dar un empleo. Desde el momento que yo entré y escuché esta oportunidad, yo dije esto es para mí. Yo me sentí capaz de poder lograrlo, porque vi mucha gente logrando sus sueños, haciendo realidad lo que ellos querían. Decidí ingresar. Ojo, no tenía la plata. Me presté para poder ingresar, porque este es un negocio al cual se te invita. Mi primera semana, que fueron tres días que trabajé, generé 480 dólares, que para mí fue algo fantástico. En el siguiente mes ya generé algo de 1.200 dólares, que eso para mí era algo extraordinario. Gracias a las capacitaciones que nos dan nuestros capacitadores. Yo jamás antes había salido de Santa Cruz. Para mí fue algo maravilloso poder trabajar en La Paz, poder tener personas en La Paz. Y en estos cinco años logré el rango de Rubí. Logré viajar. Me gané viaje a Brasil, que es bonito Brasil, que es Camboriú. También me gané televisores, me gané celular, me gané Blu-ray, me gané computadoras. A eso se te invita a ti. Entonces, esta maravillosa empresa es el vehículo. Tú puedes subirte también en este vehículo y lograr esos sueños que tú tienes. Esta maravillosa empresa es creada acá en Bolivia, en Santa Cruz, para el mundo entero. Tú puedes alcanzar tu sueño. Que Grupo Sion es el vehículo para que tú puedas alcanzar tus sueños. Porque si yo puedo, tú puedes. Tú lo decides hoy.